Y el día de hoy quiero presentarles, antes de subirlo, a un comodín de Miguel Herrera en aquella época del 2004, lo debutó Pasarela. Ernesto, sos malito, súbete, compadre. ¿Qué te pongo? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Cuánto tiene ya que...? ¿Te retiraste, compadre? Hace seis años, compadre. En el 2010 me retiré. Me retiré por lesión, compadre. Me lastimé la rodilla, me rompí los ligamentos cruzados. Aún así todavía jugué... La maldita rodilla para los jugadores de fútbol. Pues son cosas que uno nunca piensa que van a pasar, pero pues... Como quiera te tocó vivir cosas muy bonitas con el club de fútbol Monterrey, ¿no, compadre? Así es, compadre. Viví muchas experiencias muy bonitas, conocí muchos lugares impresionantes. La verdad, muy agradecido con el fútbol. Tú eres rayado de corazón, ¿no? Sí, yo soy rayado de corazón y formé parte de la adicción también. ¿Te ibas con la barra a la adicción y tu sueño desde ese entonces era saltarte el campo a jugar? Sí, sí, desde niño. De hecho, desde que formé parte de las Fuerzas Básicas, desde los 10 años, veía a los rayados, los seguía. Iba al estadio y también empecé a formar parte de la adicción, ¿no? Ya cuando me iba solo al estadio, a partir de los 15 años, 14 años. Y ahí me la pasaba viendo los juegos y cantando, alentando al equipo. ¿Cómo era el ambiente en aquellos rayados? Pues toda la raza, ¿no? Bien unida, bien humildes, dentro del campo y entrenamientos entregados al 100% y fuera de ella, no podían faltar los asados, ¿verdad? Se llevaban también con jugadores de tigres, ¿no? O sea, ¿eso es algo que siempre ha existido o es mentira? No, en esa época la verdad que no, nada que ver con tigres, ¿eh? Ni un jugador de tigres se dejaba ver por esos asados. Ni un jugador de tigres, de hecho, todavía nos tocó el Rolly Zárate, que jugó primero en tigres. En un clásico me llegó a dar una patada y los pulsaron. Sí. Y luego todavía cuando llegó yo le decía, a ese vato no le hablan, a ese vato me dio una patada. Al menos yo no tuve mucha relación con jugadores de tigres. Y como, bueno, eras parte de la barra, compadre, entonces sí tenías inculcado el odio, ¿no? A los tigres. La verdad, la verdad. No, pues no tanto así el odio, pero sí a que esos juegos o esa rivalidad siempre va a existir aquí en la ciudad. Y que esos juegos los tienes que ganar a muerte, ¿no? Y luego también pues venía lo bueno, papá, si ganabas el premio, ¿era triple? Ah, bono. Había bono. Había bono. Había premio. Bueno, yo siempre he sabido que hay bonos. Tengo jugadores que, tengo amigos que jugaron también, ahí estuvo el Recio con la Volpe. No sé si te tocó jugar con él, pero les dan bono. Sí, hay premio, compadre. O sea, si lo ganan, a toda la plantilla, ¿qué, triple? O si metes gol, ¿cómo está la onda? No, 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 es este, premio. Si juegas, el premio es triple. Por minuto jugado. Si estás en la banca, la mitad. Y si estás en la grada, pues no. Ya no juego, güey. Ya no juego, güey. Ya no juego. ¿Te quedó la nitro, no? No, no, hombre, se me acabó todo. Digo que... ¿Cuánto? Estaba abujerado el cochinito. ¿Qué complicaciones tiene debutar, carnal? O sea, es difícil. No, es bien complicado, bien complicado. ¿Qué se necesita? Tienes que tener mucha dedicación, mucha humildad. La verdad, dicen, es un sacrificio impresionante. Dicen, ay, es que los jugadores se creen mucho y son bien sangrones y todo. Pero la verdad, la sufren para poder llegar a estar ahí. ¿Sí metiste gol? ¿Sí llegaste a meter uno? No me preguntes eso, compadre. No, no me acuerdo, pero... Metí dos autogoles a Cristian Martínez. No, no. ¿Tú estás tomando en cuenta que ganan el Clásico? Sí, no, tienen que ganar el Clásico. ¿Qué pronóstico? Estoy diciendo que el Clásico se tiene que ganar. Primero, por la rivalidad de la ciudad. Que hay entre... Tigres y Rayado. Tigres y Rayado. Y después, pues, el premio, compadre. Es difícil, compadre, ese choque de estar ganando una buena feria. Haciendo futbolista profesional y decir, madres, madre mía, güey. Sí, sí es muy difícil, sí es muy difícil, pero... A muchos no les cae el 20, ¿verdad? No, pero, pues, no, no me rajo, compadre. Soy bronco, soy del barrio. Claro, güey. Y gracias a Dios, mi papá siempre me inculcaron que hay que trabajar, este... Que la vida sigue, ¿no? Hay que seguir, salir adelante como es el lugar. Muchísimas gracias, compadre, que Dios te bendiga. Ahí estuvo el buen cerrado. De nuevo, saludos, buen bebé. Bueno, nos vemos. Esto fue Copiloto para las nuevas noches del fútbol. ¡Qué maravilla!